buenos días amiguitos esta semana en matemáticas vamos a estar estudiando monedas y billetes las monedas americanas tienen diferentes a diferentes cantidades y vamos a ver cuáles estas monedas son y los dólares cuál es su cantidad y verás que cada uno de ellos dependiendo de su cantidad en los dólares hay diferentes presidentes que los representa veamos ahora me ves y después escucharás siempre que vas de compras con tus padres ves que utilizan la tarjeta de crédito la tarjeta de crédito se usa comúnmente más que el dinero que las monedas y el dólar ahora amiguito vamos a aprender algunas de las monedas que se utilizan normalmente de día a día el penny que equivale a un centavo es pequeño y de un material de cobre en la parte de arriba que se llama la cara vas a ver la cara de un presidente y en el sello verás un amor como está aquí o otras diferentes partes importantes de los estados unidos el níquel o la moneda de cinco centavos se le llama níquel por el material con que fue confeccionado aquí ves a otro presidente y en la parte de atrás que es el sello ves al capitolio después tenemos la moneda de 10 centavos la moneda de 10 centavos que comúnmente se conoce como tan es mucho más pequeña que el centavo y su valor equivalente es 10 centavos tenemos el correr que equivale a 25 centavos y es un cuarto del valor del dólar en estas ves que tenemos al presidente en la cara y al sello de georgia que representan al estado de georgia en el sello este es nuestro primer billete nuestro primer billete es el dólar el dólar equivale a 100 centavos aquí verás diferentes cantidades de dólares cinco dólares 10 dólares 10 dólares 20 dólares 100 dólares diferentes billetes diferentes cantidades más adelante haremos una actividad donde contarás estos estas cantidades especialmente la que equivalen al nícol y dain y correr un centavo cinco centavos diez centavos y veinticinco centavos espero te haya gustado aprender acerca de nuestras monedas y dinero